¿Algo tienes que ver en...? ¿Lo liaste un poco para que dirigiese? Un poco. No me costó mucho tampoco. ¿No te costó mucho? Nosotros nos conocemos desde los 13 años, hemos estudiado teatro juntos muchos años, hemos hecho cine juntos y a mí me parece que tiene un talento descomunal y que ya le tocaba dar el salto a dirigir cine. Y le propuse escribir una historia para interpretar los dos juntos en cine sin hablar de quién la iba a dirigir. Y cuando me entregó la primera versión, compartió conmigo la primera versión del guión, pues la pregunta lógica, le dije, esto lo vas a dirigir tú, no se lo puedes dar a nadie. Y creo que a las 24 o 48 horas me contestó que sí, que sí, que era lo lógico y normal. Y fue todo, bueno, esto pasó como hace ya seis años, pero si no lo hubiera hecho yo, si no se lo hubiera dicho yo, se lo hubiera dicho cualquier otro una semana más tarde. O sea, eso ya estaba al caer y no, es lo que decimos siempre, no sentíamos estar con alguien que está dirigiendo por primera vez. Bueno, a ti además se había dirigido ya en un corto, pero es como un aplomo, una tranquilidad, una seguridad y va a hacer cosas muy grandes. Y esta película a mí me parece redonda, me parece que ha hecho algo muy bonito. ¡Gracias!